Cuestión de peso. Mariana Fabiani bajó de la pasarela a Pancho Dotto. Yo te invitaría a vos a que hagas tu índice más a corporal. Seguro que no das. Yo te voy a decir algo. Pancho, vos me llamaste a mí para ser modelo y me rebotaste porque tenía 5 kilos de marojo. Y me rebotaste porque tenía 5 kilos de marojo. Pero fue hace muchos años. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Vicky. ¿Cómo estás? ¿Cuál de ustedes es la nieta de Mariano Mores? Presente. Presente. Viene a mi familia.